Esta es la Agenda Cofrade de esta semana. Comenzamos el miércoles 23 de mayo. Continúa la exposición de enseres y documentos de la Hermandad de Pasión, bajo el título Pasión según Sevilla, en el Ayuntamiento. Se podrá visitar hasta el 3 de junio. Y se celebra el Besamanos en honor de Nuestra Señora de la Iniesta Gloriosa, en la Parroquia del Sagrario. Pasamos al jueves 24 de mayo. Se celebrará un Rosario de la Aurora con el Sinpecao de María Auxiliadora de Triana. También tendrá lugar el Rosario de la Aurora con el Sinpecao de María Auxiliadora de la Trinidad. Y la salida procesional de San Juan Bosco y María Auxiliadora de Triana, por la tarde. También tendrá lugar la salida procesional de María Auxiliadora de Nervión. Se producirá el traslado del Señor Cautivo y Rescatado de la Hermandad del Polígono desde su templo, la Parroquia de San Ignacio de Loyola, hasta la Parroquia de San Pablo. Y el viernes 25 de mayo tendrá lugar el Besamanos Extraordinario, en honor de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, en la Parroquia de San Pablo. Después de presidir la misa por el 50 aniversario de las Parroquias del Polígono, la imagen será trasladada de vuelta a San Ignacio de Loyola. También tendrá lugar la salida procesional de María Auxiliadora de San Vicente. Pasamos al sábado 26 de mayo. Se celebra el Besamanos en honor de Nuestra Señora del Desconsuelo y Visitación de la Hermandad de Pasión y Muerte durante todo el día. También el Besamanos en honor de Madre de Dios del Rosario, en la Real Parroquia de Señora Santana, hasta el domingo. Sale en procesión Nuestra Señora de los Desamparados de Alcosa y salida procesional de la Divina Pastora de las Almas de San Antonio de Padua, en San Vicente. Y pasamos al domingo 27 de mayo. Tendrá lugar una procesión eucarística con el Santísimo Sacramento desde la Parroquia de San Gonzalo. Procesión eucarística con el Santísimo Sacramento desde la Parroquia de San Julián. Otra procesión eucarística con el Santísimo Sacramento bajo palio tendrá lugar desde la Parroquia de San Nicolás de Bari. Se celebra además el domingo el Besamanos en honor de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad de la carretería. Y por último tendrá lugar la salida procesional de la Divina Pastora de las Almas desde la Iglesia del Convento de Capuchinos.